En la cabina, no, no nos están atracando, tranquilos, relájense, ese es Leo el que ustedes ven ahí con ese peinado exótico o erótico El tuyo es erótico, el mío es exótico Es Mermelada Monge, señores, que está en vivo a través de nuestro Club 106 en Sabor, la estación que está marcando pauta Muchachos, yo soy el DJ, está sonando, vamos a ver que suena un poco el tema Y venimos pues con esta entrevista ¡Vaya! ¡Gracias!